Buenas y bienvenidos a Satisfactory, un nuevo episodio, vamos a continuar, la versión 1.0.0.0.0.0.3 Me he colado con unos ceros Y bueno, en el anterior episodio hicimos esta monstruosidad aquí, que son unos cuantos edificios Están aquí, todos guapos Vamos a quitar esto Y bueno La decoración está bien, me lo he pasado muy bien, pero toca ya hacer cosas interesantes Voy a hacer una cosa antes de seguir ¿Dónde va este cable? Este cable va aquí, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a acabar de arreglar estas pequeñas cosas Por ejemplo, esto Que va de aquí a aquí Y esto Que va de aquí a ahí Y ahora enchufamos por dentro Y queda espectacularmente bien Que me dio rabia no hacerlo Y así lo acabamos Si pongo esto así, me deja No La pasma No llega Vale, creo que lo he hecho bien Creo Vamos, espero A ver, aquí Tiene electricidad Que pasa por aquí Que da electricidad a esto Perfecto Luego aquí Da electricidad aquí Que esto da electricidad adentro Y esto afuera Y ya está Y todo centro Vale Esto listo Vamos a ver Que tenemos que hacer Para lo próximo Y así lo dejamos hecho Cuando quieras Creo que es el hito De la El MK4 ¿No? Sí MK4 ¿Cómo se hacen estas cintas? No las puedo ver aún ¿No? Vale Un camión Puedo hacer Puedo hacer camiones Hombre, podría traer Llevar y traer Esto Pero para qué ¿No? Si al final No tengo ninguna producción Aquí Si tengo que ir Pues voy y ya está Y envasados de fluidos Esto sí que lo quiero hacer También pide cosas que tenemos Vamos a hacer este Primero Porque sí Y Y a ver Ahora Si lo tuviera Aquí Pues sería Muy rápido Porque Sería Pillarlo y ya está Pero tengo que ir hasta allí Lo bueno Que voy así Y es bastante rápido Me gusta un montón Esta carretera Tienes razón mi novia Que si yo voy a poner Trenes aquí Los trenes no van por la carretera Van por las vías Pero bueno Yo que sé Pues a lo mejor ponemos un camión Para por lo menos darle sentido Que cuando tengamos los trenes Pondremos los trenes Pero bueno Creo que está en el siguiente En el tier 5 O sea que ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Uy, no lo he puesto aquí Vaya fail Ah ¡No! Joder, qué pesado A ver Ah No puedo ponerlo Vale, pues Tengo que acordarme De ponerlo Luego vendré Supongo A ver Cuánto de lleno está He pensado En vez de poner Dos de estos grandes Poner un Un destructor Y ir destruyéndolos Para que así El sobrante No haya problemas Vamos a hacerlo Ahora Y luego seguimos Con el hito Porque creo que es Bastante más importante El triturador Flipante este Vamos a hacer cálculos Para hacer esto A ver Esto lo vamos a quitar De momento Quitamos Y ponemos De aquí Aquí Como va a estar Demasiado Vale Ahí A ver ¿Cuánto produce esto? No, claro No podemos Hacer excedente Esto produce Veinte cada uno Veinte cada uno Un, dos, tres, cuatro Son ochenta En serio Ochenta Vale Son ochenta Son ochenta Claro Necesitamos que salgan Los mismos Que entran Para que se equilibre Vamos a enchufar Esto de ningún sitio Ahí Y ahí Claro Si yo ahora Pongo esto así Van saliendo sesenta Y van entrando ochenta Lo cual no nos viene bien Si yo pongo esto así Ahora van entrando ciento veinte Con lo cual cada vez Tendremos menos Y menos Y menos Y menos Y menos Hasta quedarnos sin Es más Lo que podríamos hacer Es esto así Pero esto así no Al revés Como siempre Pup, pup, pup Pup, pup Y hacer esto así No Así Que vamos a poner Por aquí ¿Me cabe? Me cabe Bueno, aquí tenemos un problema Que está esto aquí Que no sé cómo pillarlo Ahí Solo eran veintiuno Perfecto A ver Se me tiene que ocurrir Alguna manera De poder sacar Justo ochenta No tengo esto Inteligente O algo así Claro Pero no se puede No puedes decir Por aquí que pasen ochenta A ver Podemos sacar Claro Es que Podemos sacar Sesenta y sesenta A ver De momento Vamos a ponerle Full velocidad Full velocidad Y lo ponemos todo aquí Que se vaya vaciando Lo bueno de hacer esto Es que Como veis Pues tiene una entrada Y una salida Perdón Dos entradas Y dos salidas Con lo cual Podemos hacer esto Sí Ahí Ponemos Uno del nueve Y ponemos Un MK3 Incluso en el nueve Podemos poner Un MK3 Para que se vacíe Un poco El problema es que La salida Pues no No va a poder ser A ver Quitamos esto Quitamos esto Y a ver ¿Cómo hacemos esto? A ver Yo creo que Se va A chocar Con la pía Pero no pasa nada Recto Y ahora Hay que hacer así Y poner Un Uno de estos Claro Lo suyo sería ponerlo Justo aquí Que salga directo Nueve O sea No Esto no Perdón Esto Nueve MK3 Así Y MK3 Joder No me cabe nada Esto no se quita ¿No? Vale MK3 Hasta aquí Y ahora aquí sale todo esto A ver No se vacía ni de coña esto Porque está llenísimo Todo esto Por la puta Electricidad Para hacer que esto No colapse Todo este sistema No colapse nunca Vale Esto tendrá que mantenerse así Un rato Mientras Pienso en cómo hacerlo ¿De aquí también se producen 80? Sí O sea que nos sirve La idea nos va a servir Para las dos cosas Lo cual Perfecto Y Esto Vale Vamos a esperar un rato A que A que esto empiece A dejar de colapsar Creo que lo tengo 240 Espera 240 Oh fuck Vale 240 Son O sea 240 Entre 3 240 Entre 3 Son 80 Hasta ahí Bien No Si 243 Son 80 Dos cintas MK2 Dan 240 120 cada una Si esas Las juntamos En una unión Por ahí pasan 240 Si eso lo dividimos en 3 Una parte La llevamos a tirar Y otra parte Y las otras dos Las unimos Y las volvemos A entrar Listo Se acabó El problema Consumiremos Exactamente La misma cantidad Que producimos ¿Vale? ¿Entendéis? No sé si me he explicado Es maravilloso Las matemáticas Son maravillosas Ahora mismo Esto creo que Sigue petado Vamos a Tardar Bastante En vaciar Todo esto Bueno En verdad Ya está Era tan fácil Como eso Por aquí Y vamos a hacer Lo mismo con esto Y así empezará A estar Todo más libre Menos condensado Y Y ya podemos Hacer la primera idea Y luego Reorganizaremos Todo esto Pero Quiero que Se pierda Un poquito De material Porque en cualquier Momento Yo puedo Pararlo Y subirlo Joder La madre Que me parió Esto No debería Es MK3 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 Y lo de abajo MK3 Y MK3 Todo Vale Pues Hacemos así Y a ver Este es el que más sitio tiene Con lo cual Seguramente empezaré Por aquí Pero aún está todo Muy colapsado Ahí ya empieza A descolapsarse Y aquí también Empezará a descolapsarse Evidentemente Estamos sacando 270 itens Por mi Por minuto Vale Aquí ha habido El problema Seguramente De que las máquinas Han colapsado Digo yo Porque si no No me explico 91% de eficiencia Exacto Ha habido Han habido Máquinas Que han colapsado Y esto ha pasado A menor eficiencia Por lo tanto Esto se ha parado Un momento Y eso es lo que No tenía que pasar Y ha pasado Vale Vamos a esperar Un rato más Yo que sea Que esté por la mitad Por ahí Vale Es lento el proceso Así que he puesto Otra máquina ahí Otra máquina aquí Aquí viene una Por aquí Va otra Aquí se divide en dos Va una ahí Y otra ahí Estamos consiguiendo puntos Por lo menos 8 puntos Esto va vaciando Lentamente Y bueno Esto va vaciando Voy a hacer que se vacíe Bastante Para Para que cuando pare Y haga Pues por ejemplo Este circuito Que tenga tiempo De hacerlo bien Porque es complicado Por lo menos el primero El segundo ya lo copiaré Tal cual Y ya está Madre mía Y eso que vamos a 270 Items por minuto Pero claro Cada minuto Es uno y poco Me he cansado de esperar Voy a hacer un poco así Y los elimino Y ya está Vale Vamos a hacer este primero Mientras el otro Sigue vaciándose Lo que quiera Me da un poco igual A ver Lo que os he dicho 120 y 120 Son 240 Entre 3 Bien, ¿no? Entonces Necesito Una unión Y Que lo tire Para adelante Creo que aquí va a estar De aquí abajo Salen 120 Y de aquí arriba Pues también Aquí Ahora Aquí llegan 120 y 120 240 Ahora necesitamos Un Un divisor Que podemos ponerlo Todo junto que queramos Y aquí Un MK Entonces Que putada Este póster Entonces De aquí Van a salir 80 80 Y 80 80 y 80 160 Y 80 Pues 240 ¿No? Entonces Dos Tienen que entrar Dos tienen que entrar Por lo tanto Tienen que entrar Aquí Tres Así Y lo mismo Por aquí Hasta aquí Y de aquí Aquí Y ahora sí Simplemente sube Y finalmente Esto Que putada Lo vamos a poner por aquí Esto que va Vale Va ahí Y a estos Suprimimos Y hacemos Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú Aquí Y Tú aquí Uy Tú aquí Y aquí Vale Listo Ahora Logística El tubo este Lo vamos a poner Cerquita De aquí Van a salir 80 más Con lo cual Necesitamos el M2 Se conecta Directamente Y baja Y baja Por aquí Para allá No tendría que haber cerrado Bueno De igual Y pasa Por todo Aquí Y luego Veremos Donde lo conectamos Vale Voy a hacer lo mismo Que el de aquí arriba Debería llegar Debería llegar algo más Debería llegar esto Ahora vamos a ver Qué está pasando Y vamos a ver si Conseguimos que lo haga bien Por aquí Por aquí está esto Que viene por aquí Que viene por aquí Y aquí no sube Porque Oh 9 MK2 Vale Ahora No Tampoco sube Porque no sube Y está bien Porque no sube Unión Y está unido Pues venga Unete Que no funciona Ahí ¿Qué pasa? 9 No entiendo No está No está bien puesto A ver Luego aquí Así Y se mete aquí Debería subir Y venir Y venir por aquí Pero es que Ni siquiera sube Pero No sé No sé Por qué Tiene que estar En la misma posición Por la No sé ¿Es eso? No Pero si Antes Funcionaba No le va bien Tan junto O es demasiado Separado No sé Lo he hecho así Todas las veces 9 Es que nunca Lo he hecho tan junto Que no entiendo Nada A ver Así Y esto es una unión No un divisor Porque no sube Bueno Voy a hacer más lejos Y ya está No entiendo Por qué no funciona Ahora Coño Vale MK2 9 MK2 Vale Ojalá poder medir Los que pasan por aquí Pero a ver Esto que tal 96 97 96 97 96 97 95 95 96 97 Justo Tenemos esto Y en teoría Nunca cambiará Vale Esto es el número que tenemos Y ya está No se producen ni de más Ni de menos En el momento que queramos producir O sea En que queramos tener más Pues Simplemente Se Se quita esto Y ya está Todo esto Funciona De momento Porque no estamos sacando En la que saquemos 30 Todo este sistema A la mierda Vale Uy Pero bueno Lo voy a llevar algo Y ya está Me llevo 200 más Vale Vámonos para casa A coger el resto Y Y luego tengo que venir aquí A arreglar esto Porque si no Cuando hago así Bueno creo que para ir Si que funciona Porque Si Porque yo ya había ido Pero juraría que también había vuelto No sé Vale Vamos allá Todo esto para adentro Todo esto para adentro Joder Coño Pero porque se mueve Vale Enviar Logística número 4 Perfecto Perfecto Ok Hay que esperar 5 minutos Para hacer la próxima Que es la que ahora mismo Más me interesa Para hacer combustible Para mi traje Podemos tener un coche Yendo y viniendo Pero tampoco hace falta Es tan rápido Que un coche yendo y viniendo No tiene ningún sentido A ver Tú Aquí Y esto lo conectamos Aquí mismo A ver Arreglado Y por aquí Tenemos todo esto Está guapo Este sistema No me había dado cuenta Materiales Y aquí igual ¿O no? No, aquí lo hemos hecho bien Bueno Nos he olvidado quitar esto Pero aquí Deberíamos seguir teniendo 95, 96 y 97 No varía Hemos hecho los cálculos bien Y esto está Perfecto Esto es la primera vez Que tenemos que hacerlo Y esto es por culpa De que Esto produce Dos cosas Y si Una de ellas Se colapsa Pues la otra Deja de producirse Entonces Como Como de momento Nuestra Electricidad Se basa en esto Pues lo necesitamos En el momento En que nuestra electricidad No se base En el subproducto De este Si no En ese Por ejemplo Ya estará solucionado Que lo Lo haremos A lo mejor en el próximo episodio Lo hacemos Pero En este Quiero seguir avanzando Y hacer el combustible Que creo que Ahora mismo Es más útil Tampoco Nos va la vida en ello Pero tampoco nos va la vida en ello Lo otro Porque ahora mismo Yo podría dejar El juego a FK Y que se llene Todo Menos eso Eso nunca se va a llenar Porque yo quiero Y va a seguir produciendo Electricidad Y electricidad Tengo que ir a por esa caja De desmontaje Que me molesta Voy a ir primero a por eso Faltan 2 minutos y 40 Está muy guapo Vale Vamos a hacer esto Claro No sé cómo se hace El combustible Pero seguramente Necesitaré petróleo Pues Depende de lo que tardemos En verdad Podemos hacer Todo Podemos hacer Toda Toda una fábrica Dedicada a eso Agua envasada Petróleo envasado Combustible envasado Eso lo necesitamos Recipientes vacíos Que se harán con plástico Entonces aquí ya veis Que empezamos con el problema De Estamos sacando 80 Pero ahora a lo mejor Sacaremos 40 Entonces Tenemos que rehacer Todo eso Pero ya veremos Envasadora Envasadora Para hacer el combustible Ah Podemos seleccionar el hito Pero no podemos entregarlo 400 de estas Tengo Mil de esas Vale Voy a buscarlas Así lo entregamos justo 3 2 1 Ala Ya te puedes estar yendo Otra vez Gracias por venir Pero a tomar por culo Vale Hombre está bien Vamos y vamos montando Las cosas así Como vayan saliendo Porque no sé No sé que necesito Seguramente tengamos El mismo problema Con el tanque de fluidos Bueno ahora veremos Cómo lo hacemos Porque a lo mejor Si dedicamos Solo una parte A eso Bueno ahora veremos Poco a poco Hay un montón De sitio A A ver Vamos a dedicar A ver Tenemos Este de ahí Y ese de ahí Son iguales Así que Yo que sé Podemos venir aquí Destrozar esto Son fuertes Estos No se quiere morir Este Fallaste Vale Vale A morirse Ok Esto Si Si lo ponemos así Voy a poder sacar el petróleo No Necesito estar uno más abajo Seguramente Vamos a probarlo Pero bueno Ya os digo yo Que no Ah Quemador Generador Producción Envasadora Refinería Refina No Extractor de petróleo Vale No No lo detecta Lo que vamos a hacer Es construirlo Uno más abajo Así Vale Ya hacemos Así Un poquito más Para acá Así Así Y Ahí Perfecto Voy a recargar Por si acaso Me ha atacado Y Extractor de petróleo Perfecto De aquí Lo conectamos A la red eléctrica Que no sé dónde está Podemos ponerlo Por aquí Y Justamente Vale Vale Aquí ya sacamos ¿Cuánto sacamos? 200 240 240 Es lo mismo Que el otro Vale Pues hagamos 240 Vale Esto es de Level 4 Tuberías Recto Por favor Y esto lo que Quiero hacer Es meterlo En la pared Molaría Que detectase Que es una pared Y se metiese Solo En vez de hacer Lo que acaba de hacer Casi que bastante Ridículo Así está recto ¿No? Joder Ojalá Se pusieran rectas Como lo otro No No está recto Ni de coña No No lo entiendo Ok Esto entra en la pared Y Ya haremos toda la circuitería Que necesitemos Lo traeremos para acá Y aquí Pues tenemos mucho sitio Para hacer mierdas 240 ¿No? A ver Todo esto Al final ¿Qué queremos hacer? Combustible Y Y esto Combustible Para esto necesitamos Recipiente vacío Y combustible Con lo cual Perfecto Porque el combustible Es uno de los materiales Que queremos hacer Ahora ¿Cómo hacemos Lo otro? Con la refinería Entiendo ¿No? Con la refinería No Será con una Constructora Constructor Aquí Recipiente vacío Simplemente con plástico Recibe 30 Lo que os he dicho antes Ya vamos a tener problemas Recibe 30 de plástico Y hace 60 Y hace 60 Por minuto Aquí ya tenemos un problema Y es que cuando esto se llene O sea cuando Los recipientes vacíos Se llenen El plástico Dejará de entrar Y cuando deje de entrar El plástico Empezará a colapsar El otro sitio Bla 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 Con lo cual También tendremos Que sacar El exceso Vale Vamos a hacer Primero los recipientes Porque hay que hacerlo Sí o sí Con el plástico Necesitamos 30 De esto que sale Hemos dicho que salía 80 Necesitamos 30 Por aquí está saliendo 80 Si divido 80 Entre 3 A ver ¿Cómo hago esto otra vez? Empezamos Vamos a pensar en voz alta De aquí llegan De aquí llegan 80 Y quiero 60 ¿Qué podría hacer? O sea Quiero 30 Perdón ¿Qué podría hacer? No puedo dividir entre 3 Ni entre 2 O quedaría en 40 Entre 3 Sería peor Pero Puedo coger una línea de 60 Es decir Puedo transformar esto En 60 Y lo que sobre Que sobre Claro Pero ¿Cómo divido Todo esto en 60? ¿Y cómo pillo Lo que sobre? Si lo meto Claro no Si lo meto Un momento Y si es mucho más fácil Que eso Yo de aquí cojo 40 Y cuando se colapse Seguirá saliendo Esto ya está Qué gilipollas Es todo perfecto El sistema aquí hecho Es perfecto Porque mientras necesitemos Menos de 80 Esto no va a dejar de funcionar Claro Yo siempre tengo que coger de esta Que es el sobrante El resto no se puede pillar Claro Si yo aquí Meto un divisor Normal y corriente Con una línea tier 1 Yo saco 60 Bueno en realidad 40 Porque esto se divide a partes iguales Por aquí irán 40 Y por aquí 40 ¿Qué pasa? Que la máquina solo admite 30 No pasa nada Empezará a colapsar 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 Y por aquí pasarán 30 Y por aquí 50 Y ya está El divisor se hace solo No tengo que hacer nada Lo he hecho tan bien antes Que ahora es fácil Bueno antes En el anterior episodio Si no lo habéis visto Miradlo Porque es espectacular Unimos esto Y a esto Le decimos Que haga Recipientes vacíos Los recipientes vacíos De momento Pues los podemos almacenar Y los usamos Luego Y aquí se van a ir Poniendo ellos solos 7, 6 Blu, blu, blu Vale ¿Esto cuánto hace? Vale Cuando toda esta línea Se colapse No pasará nada Porque el combustible Que sobre de ahí Se irá a quemar Perfecto Porque el combustible Se quema todo Pues claro Hay que ir alerta Bueno a ver Esto de aquí En realidad yo lo quiero Para mí O sea no No es para nada más Este momento Supongo que Más adelante Será para camiones Y para Los trenes y tal Pero o sea Que tampoco necesitamos Que vaya a full Pero claro Creo que A lo mejor Tendremos problemas Con Con el combustible Si sobra combustible Va a ser un problema O sea que hay que hacer Que no sobre Ok Tenemos esto Ahora lo único Que hay que hacer Es combustible Tenemos 240 Vamos a hacer combustible ¿Cómo se hace combustible? Con esto no Porque es una envasadora El combustible se hace Con la refinería A ver Biocombustible Biocombustible El líquido puede utilizarse Para generar energía O envasarse Biocombustible Sólido Y agua Vale Ok Perfecto Esto Necesita 60 Por minuto Y nos da 40 Ok ¿Estas máquinas Cuanto consumían? 20 por minuto Madre de Dios 60 He dicho ¿No? 60 Entonces 240 Entre 60 Da a 4 Lo que pasa Que de esa energía Que sobrará Yo me la llevaré Para otro sitio O sea de ese combustible Yo me lo llevaré A hacer mi propio combustible No pasa nada Ya veremos Como lo hacemos Pero en teoría No pasa nada Haremos que vaya para allá Y lo que sobre Para energía De putísima madre Ok Necesitamos 4 De estos Y hay que hacer Que ocupe El menor espacio posible Que moleste Lo mínimo Para que luego Nos dé Espacio Para hacer otras mierdas Aquí hay que traer agua No Aquí hay que traer Solo eso Y ya está Y detrás Haremos Otras cosas Me faltan motores Vale Suponía que podía pasar Estas cosas Pero es que no sabía Que tenía que hacer Quedan guapas En blanco Muy bonitas En blanco A ver Aquí Y aquí Ok Vamos a hacer Que venga todo Por abajo Pero en verdad Primero Deberíamos conectarlas Ahí Y ahí A ver Podría ponerse siempre Por defecto Esta Ya con el nivel Al que estamos Para no molestar Tanto Agujero Vamos a poner Aquí Justo en la línea Ahí Y ahí Y ahora Simplemente Los unimos Y por debajo Lo único que hay que hacer Ahora sí Que se ha quedado Lo único Que hay que hacer Es unir Todo esto A ver Que quede recto Y ahí está Que pase Por debajo De todos Ay Uy Que pasaba ahí Así Y así Vale Pues Ya tenemos Combustible Me gustaría que esto se Pusiera recto Me haría muy feliz Joder Bueno Como aquí al final No voy a ver No pasa nada Ahí llega el combustible Tengo ganas De hacer ese combustible Porque me lo pondré En el traje Y todo será Mucho más rápido Vale Haz combustible De este Haz combustible De este Haz combustible De este Y haz combustible De este Ok No está llegando Pero bueno Ahora llegará No os preocupéis Tarda un poco El fluido este No sé por qué tarda 40 Cada uno de estos Hace 20 Y aquí Necesitaríamos Una envasadora Que la podemos Poner por aquí Que es esto Como os visto Por aquí Envasadora Que requiere La entrada De combustible Y de esto Vamos a conectarla Aquí No se puede Ahí Vale Vamos a poner Otra aquí Y esto Lo conectamos Ahí Envasadora Necesita 40 De combustible Por minuto No hay excedentes No pasa nada No hay excedentes Simplemente Produciremos menos Es decir Yo voy a dedicar Exclusivamente A que esta máquina De aquí Por ejemplo Sirva solo para llenar Ese combustible Cuando ese combustible Se llene Esta máquina Deja de funcionar Y ya está Ya está No pasa nada Joder Como sale todo Perfectísimo Ni he hecho aposta Chaval Esto nos va a dar Nos va a dar combustible Que va a venir por aquí Aquí Después Este combustible Va a venir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver ¿Dónde está esto? Vale Hay que subir por aquí Y Y Y Y Y Ponemos De aquí Aquí Y ahora sí que conectamos todo Me gustaría hacerlo recto Hacemos una pequeña curva Otra pequeña curva Y ahí Si no Como que tenga un poquito de sentido Y en cuanto llegue el combustible Que no sé por qué No está llegando Esto empezará a funcionar Y lo vamos a meter todo Así Los focos y las farolas Que hicimos el otro día Lo vamos a meter todo Aquí ¿Cuánto produce esto? 40 Vale Y de aquí Pues vamos a sacar nosotros Para Para ya no tener esto Y Y seguramente para otras mierdas ¿Qué tal? Inactivo No llega ¿Por qué? Porque sí Esto está a tope No puede Generar más Extrayendo Está a tope Esto está a tope Y esto puede subir Hasta 10 metros Esto No son 10 metros Y está todo lleno Entonces Debería salir Pero No sale Vamos a poner una de estas Y nos ahorramos Los dolores de cabeza Y ya está Que consuma lo que quieras Y vamos a tener electricidad Más que de sobra Oh 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 Para hacer esto Se necesita El lila No me jodas Para hacer esto Se necesita El lila Ah bueno Tenemos resina de polímero De excedente Vale Que susto Vale Seguramente No hace falta Lo que he puesto abajo Que susto Tío Así me lo hago Encima Vale Esta Esta resina De De esto No sé para qué sirve Vale Lo mezclas con agua Y hace esto De momento Se va a ir a la basura Lo vamos a tirar No vete Porque no No sé No 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 le veo utilidad De momento Así que Lo que vamos a hacer Es ¿Cuánto es cada uno? 30 30 y 30 Vale Vamos a unirlo Y lo tiramos Vale Está todo esto Que viene por aquí Va generando esto Creo que se va a atascar Porque esto no No puede llevar más Vale Pero Hostia Que mal está este Ehm Este ha quedado más largo Que el resto Pero bueno A ver Ahora sí Esto genera combustible 40 cada uno Son 3 Es decir 40 por 3 ¿No? 120 120 Eh 40 por 3 120 Y esto 120 Claro Son 120 Entre 20 Que son 6 Necesitamos 6 De generador de combustible Necesitamos Generador Generador de combustible Tenemos para hacer 6 Pues no lo sé Porque no me sale aquí No sale Supongamos que sí Ahora ¿Dónde mierdas Metemos 6 bichos Tan grandes Como esos de ahí? Caben aquí Estaría bien ¿Eh? Ahí Es que no creo Que pan Lo podríamos agrandar Creo que lo vamos a agrandar Todo un poco Vamos a aprovechar Y lo agrandaremos Bastante más Para que quepa de sobra Oye mira que Gaste un montón de material El petróleo está ahí Así que lo agrandaremos Hasta aquí Vale Quitamos todas las paredes Todo esto de aquí Así En verdad es fácil Ah Fuck Y ahora Agrandamos por aquí Ah No agrandado tanto Como me gustaría Porque por ahí Ah No se puede Por culpa De que hay como Una pequeña montañita Que impide que Que se haga Hasta el final ¿Vale? Pero bueno Más o menos Nos quedará bien Despacio Y Fin Ahora sí que sí Listo Vale Esto lo que hay que hacer Es tirarlo un poco más para atrás Me molesta Que no aparezca eso ahí Porque ha dejado de aparecer Es un bug Lo he quitado yo No sé Esto es de lo mejorcito Que tiene el juego Es más No me acuerdo cuántos eran ¿Seis? No sé De repente no está Vamos a pillar todo esto Vamos a necesitar Más motores Y mucho más De lo otro Vale De lámina De cobre Vale A ver He conectado Las seis Eran Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Las seis Estas Las he conectado entre sí Subiendo y tal Y con Este tubo Que viene De estos tres Conectados Que hacen 140 Es un cálculo Que hemos hecho antes Después Estas Seis Habrá que conectarlas A un mismo punto Por ejemplo aquí Para que empiecen A producir electricidad Supongo que tardarán Un rato En estar todas Operativas No pasa nada Esta ¿Por qué no se conecta? No hay conexiones vacías Sin energía Y sin combustible Dice que ya está conectada A ver ¿Tienes seis? Sí Pues bueno Pues ahí va Cuatro Vamos a hacer así Y así Vale Esto en algún momento Empezará a llegar el combustible Si le da la gana Porque aquí hay Mucho de más Aquí también Aquí empieza a llegar Y ahora pues hasta que suba Y se mete aquí Y aquí aún no hay Voy a esperar Mira Justo llega Joder Vale Empieza a llegar el combustible Ya hemos pasado De los 2.800 A los 4.050 O sea Mirad el salto Que hemos pegado De aquí Aquí 2.800 4.050 Bastante bien Ya los tenemos A todos funcionando 4.050 Es el máximo No 4.300 Es el máximo Pero bueno Estas se irán Encendiendo y apagando Hasta que se distribuya bien Todo el combustible En teoría Porque estamos produciendo El combustible que toca Pero claro Ahora tiene que llenarse todo Y cuando se vayan llenando Empezarán a funcionar todas de golpe Como ha pasado antes ¿Vale? Ahora sí están funcionando Ahora se cae una Y así continúan Mientras se llenan Y todo esto Bueno que no tenemos que hacer nada con ello Vamos a pillar combustible Vale Ya tenemos combustible Del bueno A ver Vale Aún se llena de ese No sé por qué Vamos a casa Dejar Mierdecilla Y vamos a probar Con este combustible Lo que vamos a hacer es Probar Cuanto de alto Llegamos Con el combustible Este que tenemos hasta ahora Y con el próximo A ver cuánto llegamos Vale Nos ponemos por aquí Subimos No llegamos Ni a la altura De eso ¿Vale? Vamos a dejar Mierda Esto Las babosas El ticket Me lo voy a llevar Esto sí que lo podemos dejar Comida de sobra La dejamos Por si en algún momento Tenemos que llevárnoslo El paracaídas de momento Pues ya no nos va a hacer Más falta Y no sé si tengo Alguna mierdecilla Más que pueda dejar Creo que no Vale Ahora tenemos 300 de combustible Vamos a mirar Si se nota La mejora Vale Sí Se nota De notarse Se nota Lo bueno que tiene esto Pues es un combustible Infinito El otro No lo era Cuando se hubiera gastado Pues Tendríamos que haber Ido a talar árboles O lo que fuera Ahora este combustible Es infinito Podemos cogerlo Y ponerlo en los coches O lo que sea Y es bastante eficiente Porque es Bueno Es como Gasolina Vale Vamos a mirar Si ya funciona bien Todo el tema De la electricidad Y lo dejamos por ahí Lleva bastante rato Manteniéndose Pero esto cada vez Se acerca A pararse otra vez No sé por qué No debería pararse Pero como que No da suficiente El combustible No es suficiente Poco a poco A poco A poco Va bajando Porque yo lo empezaba A mirar Cuando estaba En 14 Y llegará A pararse Pero no sé Por qué Porque si requiere 120 Y consumo 120 Quédame loco Pero no debería Bajar No sube Se para Y se para No sé Llevaba ya Mucho rato Funcionando Este está A 50 Este está A 50 Este está A 35 Qué curioso Este está A 50 Y este Está A 50 Por qué ¿Por qué Se para De vez De vez De cuando No tengo Ni puta idea Pero hasta que Todos estén A 50 No No se arreglará Porque cuando Este Este a 50 Ya no va a necesitar Tanto combustible Porque ahora Tiene que llenarse Desde cero Y entonces Este Podrá llenarse Más rápido Lo suficientemente rápido Como para que No se Acabe La mierda Esta Bueno He estado probando Cosas y no sé Tío Esto Es Una locura Lo dejaré un rato AFK A ver si se estabiliza Porque ahora Es esta La que no No llega a tener combustible De que he estado Haciendo pruebas y tal Pero bueno Ya te digo yo Que esta Que ha estado un rato En pausa Y por eso Tiene valor Seguramente Acabe bajando Y sea esa Pero bueno Espero que os haya gustado Lo que hemos montado aquí Es un puto Sin sentido Es espectacular Tenemos energía Para bastante Podremos hacer bastantes cosas Podremos ir Haciendo todos los hitos Tranquilamente Ir construyendo Nuestras próximas fábricas Ya iremos Supongo que decorando Así Pero bueno Ya sabéis Primero Priorizamos tener las cosas Y luego ya Si eso Hacemos decoración Aquí nos ha quedado Una fábrica De putísima madre Y ahí está eso Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós